En medio de la pandemia, un antiguo tipo de estafa vuelve a ocurrir. La policía de esa ciudad realizó una conferencia de prensa para alertar a las personas de la tercera edad víctimas de este tipo de atraco. Laura Molina estuvo allí y tiene el testimonio de una de ellas. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una mujer salía del supermercado cuando fue sorprendida por una pareja que terminó estafándola. Hoy nos habla, aunque prefiere no revelar su identidad. Yo pensé en el carrito mío que estaba roto y yo decía, bueno, el carrito, eso me viene a mí de perilla, le dije. Esa fue la reacción de la víctima de una estafa a quien una mujer y un hombre se le acercaron con el viejo cuento de que eran indocumentados y necesitaban su ayuda para cobrar el premio. A cambio, la víctima recibiría cuatro mil dólares. Caí la trampa, entonces me llevaron al banco, bájate que ve al banco y saca 500 dólares. Y fui para el carro y ella me lo pitó. Luego de esto, los estafadores llevaron a la víctima a su casa para que les entregara el dinero que tenía ahorrado. Vine aquí, cogí lo que yo tenía nada más, 160 pesos, los niños que yo tenía en mi casa. Ahora yo me quedé sin un kilo. Dice, tú bien quieres el favor de ir a la casa y traerme agua. Y yo cogí y le fui a... Cuando llegué allá, donde estaban ellos, ya se habían ido, ya se habían ido, ya. Pero me mataron con eso, mijito. Todavía estoy nerviosa. Según las autoridades de Jaya Lía, estos casos son comunes entre los ciudadanos de la tercera edad, por lo que es importante estar informados y alertas en todo momento. Si usted está en estos lugares y alguien te presenta con un ticket de lotería, por favor, enseguida, llama a la policía. Deja que la policía salga a investigar y identificar a quiénes son estas sospechas. Porque a lo mejor en ese momento no podemos hacer un arresto, pero ya tenemos la información de las sospechas para otro caso. Para cometer el fraude, los estafadores pedirán que pague un cargo o un impuesto para obtener premio, que haga una transferencia de dinero a una cuenta personal y su número de seguro social o información personal. Recuerde que no se recomienda compartir información confidencial con extraños. Y si usted quiere reportar una estafa en Jaya Lía, se puede comunicar al número que aparece en pantalla. Yo soy Laura Molina. Continúen con más del noticiero.